La tercera es la vencida. Cuando apenas tenía 17 años, me encontraba recién graduada y con muchas ansias de entrar a la universidad. Ahí conocí a un ser maravilloso que me estremeció el alma. Pero como mis metas de ser una profesional estaban tan definidas desde niña, por más que mis sentimientos fueran correspondidos, yo no podía permitir que nada ni nadie se interpusiera en mis objetivos y tal vez esa relación podía convertirse en un obstáculo para mi concentración. Así que decidí ser sincera con él y decirle que no estaba lista para tener una relación, que tal vez el destino nos volvería a juntar pero después. Supe por mi familia y amigos que él quedó muy afectado por la decisión que tomé y que la gente comentaba que se le veía muy decaído. Eso era totalmente normal, pues a mí también me dolió y con frecuencia pensaba en cómo hubiera sido pues mi vida si hubiéramos estado juntos. Pero con el tiempo ya solo sería un recuerdo. Trece años después, ya graduada y con el trabajo de mis sueños, decidí abrirme paso al amor. Estaba saliendo con un chico. Bueno, bella, diecisiete más trece, pues un chico tan chico no era, ¿no? Bueno, un hombre. Un treintañero. Aunque bueno, también se la valgo, ¿sabes? Se la compro porque yo a veces pienso que tengo veintidós y también me digo chica. Mientras nos estábamos conociendo, él me invitó al cine. Cuando estábamos en una larga fila para comprar comida antes de la película, escuché a alguien atrás pronunciar mi nombre. Cuando me di la vuelta, adivinen quién era. El treintañero. No, el otro, el primero. Ah, ok. Era aquel hombre del que me enamoré cuando tenía diecisiete años. Tal vez ustedes no me van a creer, pero en cuanto lo vi, sentí que todas las personas a mi alrededor desaparecieron. Solo quedamos él y yo mirándonos fijamente. Fue como si el tiempo jamás hubiera pasado. Todo lo que una vez sentí estaba otra vez vivo, ardiendo dentro de mí. Pero se había ocultado en un rinconcito de mi corazón y había vuelto a despertar. Él iba acompañado de dos niñas muy lindas y como yo iba a entrar a la función y él también, intercambiamos los números de teléfono rápidamente y nos despedimos. Al día siguiente me escribió diciéndome que le había encantado volver a verme y que deseaba tomarse algo conmigo y hablar un rato. Yo le dije que estaba de acuerdo. Nos encontramos ese mismo día para almorzar. Me contó que él también se había concentrado en sus estudios y que tiempo después conoció a su actual esposa en la universidad. Que tenían seis años casados y dos maravillosas hijas. Pero que su matrimonio no iba bien. Ya sé lo que estarán pensando. Pero en verdad ya él ni siquiera vivía en la misma ciudad. Aunque no se había divorciado la mamá de sus hijas, vivían lejos, pero no se habían divorciado. Él todavía estaba casado con la mamá de sus hijas. Así que en cuanto él empezó a contarme del remolino de emociones que sintió cuando me vio en el cine, yo le dije que parara. No estaba dispuesta a involucrarme con un hombre casado legalmente a pesar de mis sentimientos. Oigan, felicitaciones. Esta casi nunca nos salen esas historias, amor. Después de ese almuerzo, muy educadamente le dije que no podíamos vernos más. Y aunque no fue fácil, me puse en la tarea de olvidarlo otra vez. Definitivamente la vida me estaba diciendo que no era para mí. O sea, cero iba en dos. Pero seis meses después, él llegó a mi lugar de trabajo con un ramo de rosas y una tarjeta que decía, la tercera es la vencida. ¿El mismo? Sí. Yo pensé que era tres manes diferentes, pero era el mismo man tres veces. Bueno, a ver. ¿Ya dormían en camas separadas? ¿Ya solo estaban juntos por los niños o qué? Bueno, dijo que no me dejaría ir esta vez. Y que por si las dudas había traído consigo los papeles del divorcio. Ah, bueno, así sí. Que nunca había deseado tanto algo como estar a mi lado. Obviamente era muy difícil resistirse a eso. Y yo también deseaba con todas mis fuerzas estar con él. Así que le dije que sí. Y en menos de nada, ya estábamos compartiendo mucho tiempo juntos y planeando una vida juntos. Él me dijo que quería que yo conociera a sus hijitas. Y la primera vez que salimos la pasamos genial. Las niñas eran muy tiernas, educadas y amaban profundamente a su papá. Y él las adoraba con su vida. Pero después de esa primera salida, las cosas se complicaron. Cada vez que él le decía a la mamá de las niñas que iba a recogerlas para llevarlas a algún lugar, ella le decía que no podían. Siempre tenían un plan y no dejaba que hablara con ellas. Al principio él trató de mantener una buena actitud. Pero después comencé a notar su molestia porque sabía que la señora lo estaba haciendo con mala intención. Yo sabía que era por mí. Ella nunca le había puesto problema antes para que viera a las niñas. Así que le dije que si deseaba continuar con los planes de boda a pesar de eso, o terminábamos definitivamente. Él me dijo que por supuesto que no, que todos los planes seguían adelante. Que sus sentimientos hacia mí no habían cambiado de lo absoluto y que su ex no podía hacerle nada. Como yo tenía buenos contactos, hablamos con un abogado y le dio la asesoría necesaria. Era su derecho ver a sus hijas y compartir con ellas y nadie podía impedírselo. Sin mencionar lo felices que eran las niñas cuando estaban con su papá. Yo le dije que no tenía problemas si él las veía a solas para evitar conflictos con la ex. Pero él me recordó que tenían que acostumbrarse porque yo iba a ser su esposa. Afortunadamente, mi esposo pudo compartir con ellas el día de su cumpleaños y la señora no puso problemas. Por ahora las cosas están calmadas. Pero me da miedo que, conforme vayan creciendo las niñas, se dejen influir por la mamá, que no me quiere ni un poquito. ¿Alguien más está viviendo alguna situación similar? Gracias.